hola el teléfono de la fecha y la fecha y la guayta en serio yo creo que yo veo todo menos los barriles que están transparentes en los apoya la gente no puedo caminar por aquí cuáles que te va a ir a la vez de vacilar la leyenda como te estás tú le a mí a guay pero es menos cintura que que dirá tío el hotel se va a tener mano todo eso metió se transformó en coche sí tío en coche no 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 está aquí yo creo que no lo veo mira mira míralo white te está dando vueltas al coche tío ya tío el coche está dando vueltas al coche ¿dónde es el coche? ya un día te ve estaba ahí el white coche white coche que que está ahí bajando la persiana tío he sido yo que no se porque me ha bajado white abre la persiana que me ha bajado no ves así fue yo de snigo white esta es que te mata tío dale a reiniciar la ronda ya ahí está a la izquierda está a la izquierda detrás 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 ahí ahí mira contra mira lo mira mira lo que se está mira el camión detrás de camión está ahí abajo corre pero corre más que no puedo correr más Esto no corre más, tío. Ahí está, ahí está. Mira, mira. ¿Por qué no lo disparo? ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Ahí, hombre! ¡Hala, hala, hala, hala! Toma. Mira, mira, mira. Por celebra. Esto no corre más. ¿Cómo corre más? A ver. No, 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 no. Venga, tejado. Como mucho oscedo, el patio de tuces en medio. ¿Pero por qué me tengo que encontrar de Frenkie? Joder. Joder, lo que va siendo Pablo… Ah, que estás por aquí tú también, a ver. No sabía dónde meterme, tío. Uy. Mira, le brillan los ojos. Sí, parece un marciano. Sí, sí. Marciano, marciano. Espera. Hola. Hola. Uy. ¿Eh? ¡Ahí va! Pero… Esto es lamentable, eh. Estoy muy mal colocado, pero muy mal. Aquí hay uno que no sé quién es. Se acaba de ir. Y vuelve… Madre mía, tío. Cago en todo, chaval. Yo tengo un poco de sed. Sí, ¿no? Venga, vamos. Este es uno. ¿Qué? ¿Es uno de estos o qué? No, tío. ¿Por qué no muero? Ah, vale, Shoki. No sabía que había una pared también ahí, tío. No estás malo. Eso es un bug. ¿Ves? 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 Un bug, un bug, mis huevos. Lo he visto, lo he visto. ¿Qué? ¡Corre, corre! ¡Páralo! 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 Pero tío, ¿cómo te puedes apagar? Que te vas a morir. ¿Dónde está, tío? ¿Qué no? ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Madre qué te parió! Es esta, es esta, es esta. ¡Muere! No, no, no. ¡Muere! Toma ya. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ganamos! ¡Ganamos a los pros! ¡Puta da! ¡Hola, bebés! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Lo pongo a ser enfermo mental ese, tío. Madre mía, Selen, tío. ¡Hola, bebés! Es, es, es la vergüenza, tío. Es una puta vergüenza. Ya, queda un minuto. Me ponga ahí en medio el pasillo porque no vienen los subnormales. No, tío. ¿Estamos retrasando al lado? Esqueroso, retrasado. ¿Quién está al lado? Madre mía. Falta de respeto, White. Sí, sí. Toma. ¡Qué suerte! Lo mató de espalda, tío. ¿Qué era, Selen? ¡No lo sé! ¡He tirado el ki con el medio y punto! Qué asco, tío. Escúchame. A ver, van menos uno, tío. Es que es todo lo posible, eh. Es todo, vamos. Lo hacen negativo, tío. ¿Pero por qué se ha suicidado? Soy muy triste. O sea, soy muy triste. Maemia White, eres el MVP de la partida. Me gusta ver jugando competitivo, te lo digo. Dale las largas. Venga, le doy las largas. Que era la F, ¿no? Aquí no está. La F. Uy, 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 uy. No, 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 no. No, 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 no. Vale, está aquí o está cerca. Se está haciendo lanzamiento de barriles. Se escucha la linterna. Se escucha la linterna. Yeah. Ah, no, que es mi compañero. Me cago en puta madre. Hay, 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 hay. Ya, 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 ya. Sí, veo los objetos tienen. Maaaade. ¿Dónde está? No sé. Eh, le pillo, le pillo, le pillo. No. No. No, no. No te ha salido, no te ha salido, no te ha salido. Está en un pasadizo secreto. Dale a la E en la pared. Claro. Dale a la E en la pared. A la F. A la E. ¿A E para qué? Es un baño de discoteca. ¡Hala, venga! Escucha, tío, que… Te lo digo en serio, que no sé dónde está. Acabo de decir la pista del siglo, vamos. Pero yo no sé dónde está el baño, tío. ¡Prega! ¡Toma! Soy un pro, tío. Soy un pro. ¿Qué cojones eras, tío? ¿Has tirado el Kiko en la habitación de fuera? Pero era imposible que te mataran a arma, eh. Imposible. Estaba en el tejao, ¿no? Estaba subido encima del baño. ¿Qué es esto? Muy buena pica. ¿Qué es esto? La gravedad. ¿Cómo? La gravedad, tío. ¡Me encanta la gravedad! ¿Qué es esto? Mira, solamente voy a decir una cosa. Voy a disfrutar de mi tranquilidad. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, 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 sí. Fíjate, no voy a tocar ni el teclado ni el ratón. Se está rifando un Kiko. Nada, o sea, nada de nada, eh. ¿Qué? ¿Lag? Directamente. ¿Vas de probación? En serio, explicarme eso de la gravedad. No lo entiendo. Es que si me tiras de un sitio muy alto… Que no me tiren en ningún sitio y van tanto normal. La masa tiende a intentar perder energía potencial, pica. ¿Qué dices? ¿O lo que estamos en Newton o qué? Entre dos piedras feroces hay un hombre dando voces. Pues voy a ir a tirar un Kiko. White está viajando con Chester. Me he bugeado, tío. ¿Qué me haces, por favor? ¿En serio? Que me he bugeado y no me veis. ¡Hombre! Si me matáis, cabrones, todo bugeado. Por encima que no me veis. O sea, yo sinceramente voy a decir una cosa. Y es que por mis narices, por el menos uno, o sea, es que te digo que esta no me muevo. O sea, es que me voy a entrar ahí, pero pegado como un puto superglue. O sea, te lo digo, eh. Pero las pistas vienen. Vete tú a saber. Pero a todos lados solo hay una pistita o algo. Sí, sí. Entre dos piedras feroces hay un hombre dando voces. A ver. ¿Y eso en el mapa qué quiere decir? Dos piedras feroces hay un hombre dando voces. Pero no se puede estar fuera. Uy, 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 uy. A lo mejor hay una piedra dentro. Uf, vamos. O algo muy duro dentro. O sea, también puede ser eso. ¿Dónde estarán? A ver. A ver, no, no, no. ¿Dónde estarán? No, estoy yo solo. Voy a dar además al segundo 55 una pista gorda, eh. Vale, vale. A ver. Preparamos el Kiko. A ver, venga, vamos, venga. Pisteame. Sirvo para construir. Sabía, es un cacho piedra de estos seguros. Es un pico de Minecraft. ¿Qué eres, un negro? Pero no sé dónde coño está. Sé que es un pedrolo de estos. ¿Qué nombre? Sí. Hijo de la gran puta. ¿Qué era? ¿Pedrolo? Es el tío, sabes que te prometo que es que le mataba. No se enoje nomás. 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 ¡Gracias!